Música Cuando nacemos, nuestros corazones orgullosos dicen ¡Ay, mira qué nariz! ¡Mira qué ojos! ¡Igualitos a los míos! Pero ¿cómo podéis decir que un ser o cosa arrugada, llena de pelo, se parece a vosotros? ¿Qué tiene vuestros ojos? ¡Pero si los tiene cerrados! En fin, esto es lo que tiene la genética. La ciencia dice que las características y los rasgos físicos pasan de una generación a otra. ¿Y qué pasa cuando no te pareces a tu padre o a tu madre? ¿Que te cambiaron en el hospital? Después de leer y volverme loca con todas las investigaciones de científicos, He aprendido varias cosas. Dentro del núcleo de todas las células hay 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma lleva cientos a miles de genes en él. Y cada gen describe algunos de sus rasgos físicos, como tu color de pelo, el color de ojos... Con una especie de código denominado el código genético. Este código se encuentra en una cadena doble enrollada alrededor de sí misma, llamada ADN. Entonces, el ADN es un código especial que determinará tu aspecto físico y tus enfermedades. ¿Pero qué hecho yo mal en esta vida para caer en esta familia y no en la gaitana? Tan mona ella, con esta voz brutal... ¿Adn? ¿Qué significará eso? Ya lo sé. Asociación divulgativa de nerds. Y en inglés, DNA. Asociación divulgativa de nerds. Todo encaja, oye. ¡Qué chulo, ¿no? Ah, no, no, perdón. Que ADN significa ácido desoxirribonucleico, un ácido nucleico, unidad fundamental del genoma humano y constituye el material genético de los seres vivos. ¡Qué curioso! El otro día, el otro día, leí que es Bante Pavo, experto en ADN, dice que los neandertales siguen en nuestro ADN. Neandertal serás tú, que yo ya he evolucionado, y mis genes también. Pero bueno, sigo. Otra cosa que he aprendido es que el ser humano ha encontrado la fórmula, la forma de modificar genes. Entonces, puedo diseñar mi propio mini avatar, que será mi hijo. ¡Qué guay! A ver, yo quiero que tenga los ojos de Brad Pitt, la nariz de Pinocho... ¡Qué divertido! ¿Te imaginas? Bueno, hablando en serio, la manipulación genética es un tema muy discutido en las sociedades científicos. Puede ayudar a evitar enfermedades que se heredan, y eso es un gran avance. ¿Pero en qué consiste realmente la manipulación? Se trata de una serie de técnicas científicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Es una reunión artificial de moléculas de ADN, con la finalidad de aislar o fragmentar el ADN y tener la posibilidad de introducirlos en otro génoma totalmente diferente para que se desarrollen y se expresen de manera independiente. Por ejemplo, unos peces que brillan en la oscuridad, que han sido manipulados al introducirse genes de medusas biolumiscentes. Una de las controversias dentro del campo de la manipulación genética es la clonación humana realizar una copia exacta del material genético de un ser vivo. ¿Te acuerdas? Bueno, yo no me acuerdo, pero imagino que mis padres sí. En 1996 se realizó la primera clonación de un ser vivo, el nacimiento de la oveja Dolby, el primer ser vivo clonado científicamente a través de la manipulación genética. Vivió durante seis años y murió por causas de salud. A pesar de ello, los científicos pudieron estudiar el comportamiento de la oveja durante mucho tiempo, para saber si el clon era estable o no. ¿Clonar a una oveja? ¿Pero verdad? No había otro ser vivo más interesante que una oveja. Volviendo a mis investigaciones. Gregor Mendel, un monje austriaco, considerado el padre de la genética, describió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos utilizando guisantes. ¡Qué interesante! Yo también quiero ser científica. Pero yo experimentaré con alcachofas. Bueno, no, no, no. Mejor con alcaciles, que son más murciánicos. Mendel explicó con su experimento que algunos rasgos se presentaban con mayor frecuencia que otros, y los llamó rasgos dominantes. Y los que se presentan con menor frecuencia se denominan rasgos recesivos. Os voy a poner un ejemplo para poder verlo mejor. Si el padre es moreno, su gen será dominante. Mientras que si la madre es rubia, su gen es recesivo. Es muy probable que su hijo salga con el pelo castaño, bueno, moreno. Sin embargo, cuantos más hijos tengan, hay más posibilidades de que uno herede el cabello rubio. Las leyes de Mendel también explican cómo va a ser un nuevo individuo partiendo de los rasgos de los padres y los abuelos. Entonces, antes de casarme, me fijaré bien en el padre de mi novio, para saber si podré soportarlo o no. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido mucho en esta asociación de Nerds ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!